Seguimos en Para Alquilar Balcones, lo decíamos en el bloque anterior, atención con el litio porque hay un interés geopolítico por esta cuestión. Mientras Chile endurece las regulaciones, la explotación del litio en la Argentina promete un boom del oro blanco, así se lo llama. La Argentina apuesta por atraer inversiones de empresas mineras internacionales que obtienen permisos con facilidades. Por eso ya tenemos del otro lado a Victoria Arias Maik, que es investigadora del área de recursos naturales de Fundar, abogada especialista en Derecho Ambiental, diplomada en Cambio Climático, nada más y nada menos. Bueno, Victoria, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Por suerte, muy bien. Bueno, bienvenida para Alquilar Balcones. ¿Qué pasa con el litio? Porque efectivamente, bueno, la Argentina tiene unas reservas que son codiciadas, no solo en la Argentina, pero en la región en general se habla de que están acá las 65, en la región digo las 65, y algunos incluso llegan hasta más del 80% de las reservas mundiales del litio con una industria, la tecnológica, fundamentalmente, que está yendo hacia ese lado. No solo hablamos de teléfonos, sino también de vehículos. Bueno, el tema del litio me parece bastante interesante porque es como un paradigma del caso argentino, porque demuestra lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Siempre tenemos como muchas... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Perdón. Se ve como que tenemos el potencial, pero bueno, hay algunas cuestiones que, de nuestra propia indiosigracia, que a veces parece que nos atamos las zapatillas y los cordones para evitar hacerlo. El tema del litio es bastante crítico en términos de que muestra mucho las debilidades institucionales, ¿no? De cómo encaran las diferentes facciones políticas y también las diferentes provincias que están teniendo este recurso en su territorio, cómo encaran sus estrategias. Un poco para contextualizar el tema del litio, básicamente es lo que decías, no solamente para celulares, sino que viene acompañado de toda una demanda mundial, ¿no? Que es descarbonizar la matriz energética. Exacto. Y para eso necesitamos autos eléctricos. Y para los autos eléctricos necesitamos un componente que simplemente es el 8% de las baterías, que es el litio. Y ahí hay una ventana bastante corta de oportunidad para vender, porque la realidad, para vender y para exportar este mineral, porque la realidad es que la mayoría de los países industrializados y que dependen un poco de este insumo, están avanzando en tecnologías para tratar de reemplazarlo, para tratar de reciclarlo. Con lo cual, ahí tenemos un tema que es bastante crítico, que es tomar decisiones, hacer reformas y pensar de manera estratégica, pero de manera rápida. Así que ahí hay un desafío bastante interesante para Argentina, que en general le gusta discutir bastante los temas antes de tomar decisiones. No, está muy bien, pero pienso también, bueno, hacerlo rápido, pero hacerlo bien, ¿no? Porque, digo, me da la sensación que Chile, que teníamos ahí en la nota, aparecía referenciado, tiene una política interesante en términos de, bueno, cuánto le queda al país de la exportación de este mineral. Y la Argentina, me da la sensación, no lo tiene tan claro esto, más bien lo opuesto. Vos que estás especializada en el tema, ¿qué tenés para decir al respecto? ¿Estamos bien plantados de cara a la explotación de estos minerales o no tanto y estamos, de alguna manera, regalándolos? Mirá, hay bastante incertidumbre en relación a cómo se está explotando, en términos, sobre todo, voy a lo que manejo yo, que es más lo ambiental. Hay bastante incertidumbre en términos de la técnica. ¿Y esto por qué? Porque básicamente las reservas están ubicadas en zonas que son áridas, Salta, Jujuy y Catamarca, ¿no? Entonces ahí la manera de explotarlo tiene una incidencia directa en saber si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, en general se está explotando a través de salares, la explotación a través de salares utiliza muchos recursos hídricos, hay muchos papers, hay muchas investigaciones que dan cuenta de eso. Y acá la gran duda, y esto hace unas semanas, más o menos, trascendió una noticia a la Corte Suprema pidiendo informes al gobierno de Jujuy, creo que fue, en relación a, bueno, ¿cómo eran los permisos ambientales que se habían dado? ¿Y qué análisis habían tenido de efecto hídrico en el lugar? Entonces ahí hay un gran signo de admiración, un signo de pregunta, ¿no? De admiración, que podría ser también de admiración, en relación a cómo se está haciendo eso, porque también hay un punto bastante importante, que es que no hay tanta información disponible para poder evaluarlo. Si uno trata de buscar, nosotros sobre todo trabajamos el tema de lo que es acceso a la información, si uno trata de buscar los estudios donde se toman sesiones, no están disponibles. Y entonces ahí tenemos un punto bastante relevante, que es difícil saber cuál es el impacto si no tenemos la información para evaluarla. De eso estamos hablando, Diego. ¿Qué se estaría ocultando? El impacto ambiental de la explotación de estos recursos, básicamente. Exactamente. ¿Hay una sospecha en esa línea? La realidad es que no hay certidumbre. O sea, lo que no se sabe es con qué información se tomaron las decisiones para dar esas concesiones, ¿sí? Acá hay un instrumento que se llama estudios de línea de base, que es decir, bueno, básicamente, ¿qué tuviste en consideración para dar estas concesiones? Y hay otro tema que le da como una dificultad todavía más grande al tema, que es que las cuencas son compartidas entre las provincias. Entonces, lo que decide una provincia va a terminar impactando en la otra. Sí, que es lo que pasa con el ambiente, básicamente. Exactamente, donde no se reconoce jurisdicción. Nos afecta lo que pasa en el hemisferio norte, de hecho. Nosotros estamos pagando justamente las emisiones de carbono que decían. Bueno, Argentina, en ese sentido, está bastante bien. El otro día había un mapa, no sé qué tan certero es, de la NASA, pero Argentina tiene un buen color, digamos, en ese sentido, respecto de lo que pasa con otras potencias. Sin embargo, obviamente nos afecta. Ahora, también hay un punto, Victoria, ¿no? Digo, entiendo, entiendo, claro, porque además es urgente la cuestión climática, pero también está esto, ¿no? La oportunidad que tiene la Argentina, también está el desarrollo. Bueno, cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese balance entre explotar efectivamente un recurso que nos puede dar una oportunidad, una ventana frente a tantas crisis, sin o afectando lo menos posible un ambiente, ¿no? Que efectivamente, porque pasa el desarrollo, trae consigo eso. Mirá, creo que hay tres puntos como claves ahí. Primero, ninguna actividad que se realice va a ser inocua. O sea, cualquier actividad tiene un impacto ambiental. La discusión está en, bueno, cómo gestionamos ese impacto. Y el otro punto, además de que no hay ninguna actividad que se inocua, es cómo se tomó esa decisión, cuál fue el proceso de toma de decisión. Digo, ¿qué participación tuvo esa comunidad que vive en ese lugar en relación a esa decisión sobre la explotación de ese recurso? Y el tercer punto es, básicamente, cómo se distribuye ese beneficio, ¿no? Porque el punto es, bueno, pongamos que es cierto, trae desarrollo o van a ingresar divisas. La pregunta es, ¿cómo eso vuelve al territorio? Y hay una discusión que es un poquito más compleja que lo ambiental, que tiene que ver con la redistribución de los ingresos, con las regalías, con la distribución federal. Que es lo que yo te decía antes, me parece que Chile esto lo tiene más visto, más desarrollado, y una mirada si quiere un tanto más proteccionista de lo que pasa con este recurso, que la Argentina, que me parece que, por lo que fui leyendo, muy abuelo de pájaro, no parece tener una mirada inteligente en este sentido, sino más bien que estaría como regalándose una vez más y vendiendo un producto que genera un impacto ambiental a un bajo costo. Hay un costo que es el del costo ambiental que no se está, de alguna manera, recuperando. Exacto. O sea, ahí viste en el clavo, creo que el punto es que los costos ambientales tienen un costo. Exacto. Básicamente, no son solo ambientales, son externalidades que tienen que ser asumidas y que tienen que ser gestionadas. De vuelta, el punto es, cualquier actividad genera un impacto. Entonces, eso no es sin ojo. La pregunta es, ¿cuán inteligentes somos nosotros en términos de cómo gestionamos eso? ¿Cómo le damos valor o cómo no le damos valor? Y la otra cuestión que es fundamental es cómo nos pensamos de manera estratégica. Esta extracción, ¿cuán sostenible es en el tiempo esta forma de extracción? ¿Cuánto vuelve al territorio? ¿Y cómo hacemos para que eso realmente genere, sea un vector de desarrollo y no sea al revés? Te pregunto, esto que decías vos, que obviamente debe ser así y que comparto, que es como la discusión de la comunidad, que es la principal afectada, cuando se habla de explotar recursos naturales, ¿esto es un fenómeno argentino, local? ¿Pasa en todos lados? ¿Por qué te pregunto esto? Por esto de que hablábamos al principio, de esto que la demora que tiene, que todo se discute, todo se discute, se termina resolviendo tarde y mal. Porque pienso, no sé, China, creo que Australia también, tienen reservas de litio y demás, y esto avanza. ¿Esto pasa en todos lados cuando hablamos de explotación de recursos naturales? ¿O es un fenómeno argentino de que hay que todo se discute y con la comunidad y se traba y después vienen los amparos y después las causas judiciales y demás que uno conoce? No, no. Mirá, es un fenómeno que es mundial, particularmente en Latinoamérica, es bastante más intenso. Hay varios estudios y, digamos, documentos hechos por observatorios. De hecho, hay un observatorio de conflicto minero. La cuestión minera es conflictiva de por sí, porque históricamente no tiene una buena reputación, una buena percepción, digamos, en la comunidad. Dentro del ranking latinoamericano, Argentina es el cuarto en conflictos socioambientales mineros. De Esquel para acá, la realidad es que ha ido como en aumento la conflictividad en relación al tema de los recursos y sobre todo a los extractivos. Y es lógico que también eso pase, porque se trata de recursos que no son renovables. Es decir, hay que pensar un poquito más la decisión, o sea, con un nivel más de madurez cuando se da la discusión sobre un recurso que no es renovable y cuando eso va a terminar, cuando esa producción termine, bueno, ¿qué queda en el territorio? Esto no es específicamente, no es un fenómeno de Argentina. En Argentina tiene una característica particular que es el federalismo. Entonces, cada conflicto y cada cuestionamiento tiene como una característica puntual del territorio. No es el mismo el cuestionamiento que se tiene en Mendoza, que el que se tiene en Jujuy, que el que se puede llegar a tener en Chubut. Pero, igualmente, la realidad es que aquí lo que venimos viendo es que las respuestas, digamos, desde el gobierno, desde las empresas, no son lo rápidas que deberían ser en términos de atender las demandas. Pareciera que hay como una especie de dejar hasta el final, hasta que explote el conflicto, en vez de asumirlo y por ahí actuar de manera proactiva. Es decir, nosotros lo que estamos promoviendo es hablar de participación temprana, desde antes que... No discutamos el proyecto, discutamos el modelo de desarrollo antes de que el proyecto ya tenga la veña provincial de alguna manera cerrada. Y eso nos parece lo más inteligente. Exacto. Mientras tanto, da la sensación, vamos viendo, muy argento la política. Bueno, Victoria, gracias. Interesante. Vamos a seguir el tema porque evidentemente cada vez se va a hablar más de esto porque efectivamente hay muchísimo, muchísimo interés, insisto, geopolítico, ¿no? El mundo está ávido de estos recursos naturales que están acá. Así que, bueno, seguramente será tema durante varios años. Victoria, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un beso grande. Victoria, ahí es... Acer veo. Atención. Estoy en serio, porque esto no es solo... Esto no es solo jarana. Mira, sí, de manera... Bueno, no se nos juzga, a nosotros tampoco se nos acompaña. Anda a la pausa. Escucha.